Música Nosotros estamos agradecidos del proyecto de Progresar con INDAD por la sencilla razón que lo hacía falta en la máquina de nosotros somos tres hermanos los que producimos en la parcela y la verdad lo hacía harta falta porque tenemos que estar arrendando consiguiendo, poniendo cara en cambio gracias a Dios no porque INDAD se ha portado bien con Progresar nos salió este proyecto gracias a Dios Muy bien porque justo estaba sin pasto así que está súper bien porque estoy bien agradecida con INDAD a Progresar porque siempre lo han ayudado harto y al alcalde así que estamos muy contentos porque mi hermano también somos de la victoria y pertenecemos al igual Estamos muy contentos hoy día es un día de muy buenas noticias para nuestros agricultores, más de 140 agricultores que reciben subsidios por parte del Estado por parte del programa de Progresar a través de INDAD pero lo más importante también es el compromiso que tenemos como comuna en torno al tema de la agricultura nosotros lo decíamos, normalmente los municipios aportan el 15% del programa Progresar ese es un poco el acuerdo al reglamento nosotros estamos aportando el 26% lo que habla del compromiso real que tenemos hoy día con nuestros agricultores y particularmente con nuestro campo nosotros entendemos que Limache es una ciudad agrícola y no podemos perder nuestra esencia nosotros tenemos que tratar de mantener justamente el estilo de vida que hoy día se produce en nuestros campos pueden haber edificios, pueden haber pistas dobles pistas en las calles en fin, puede haber los avances de la modernidad pero lo que no podemos perder es nuestra esencia que se produce en los sectores rurales eso hace distintivo a Limache es lo que lo ha caracterizado es donde se produce el tomate es donde están nuestros agricultores y por lo tanto lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es cuidarlo y que ojalá las nuevas generaciones también se involucre en este estilo de vida nosotros entendemos que así se va formando una comuna y así se va manteniendo la esencia de esta ciudad estamos muy contentos creo que hemos dado un paso importante este año en el desarrollo y potenciar lo que hoy día están haciendo nuestros agricultores y esperamos que esta sea una política comunal que se vaya plasmando en el tiempo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!